¡Hey! Buenas, buenas con todos mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Carlos, bienvenidos a un videazo más en su canal favorito hermanos El Tío GP, si no has dejado tu buen like, no te has suscrito, no le has dado la campanita, no me sigues al resto de redes sociales y por supuesto no eres miembro nuevo del canal en el botón unirse, no sé qué coño estás esperando hermanos Y bueno, este videito se titula, vamos a hacer 10 Elena Leder, 10 Maze of Dimension, Dimensional Gate, ok, de una forma muy sencilla y vamos a ver y evaluar si realmente sirve para farmear Root, ya que ya saben que tienes que darte al menos AFK 1 a 2 días, casi hasta 3 para conseguir 10 Elenas Leder, dependiendo pues tus kills, yo las consigo en Deep Dungeon 1, porque necesito llegar a 400k Root Pero quizás a veces no hay un tiempo de irte al Devil Square, Blood Castle, Chaos Castle y el drop es relativamente bajillo Así que voy a hacer las 10, ok, y voy a más o menos calcularte cuánto tiempo habré tardado Por supuesto hermanos que estoy usando esta página, que es una página que te puede guiar absolutamente en todo Acá sí detallo algo muy, muy, muy en claro, ok El nivel 20 es el máximo que está puesto y me pueden dar Lower, Medium y Higher La verdad es un tema de tiempos, no sé qué tanto o qué tantas cajas pueda conseguir pero lo ideal es que yo ya quiero llegar y estoy muy cerquita a llegar a 400k para que me sea rentable y pueda, pues no lo sé, vender, sacar y hacer muchas cosas más Entonces, vamos, vamos con el videito a ver qué tal La primera que les voy a enseñar, la cual hermanos, ya he hecho un video de esto Es algo muy, muy sencillo, ok Nivel 20 me parece muy decente Ok, perfecto Entramos, identificamos dónde está el mapita ¿Ven? El mapita está exactamente por Acanga Entonces en la misma página nosotros le vamos a tirar exactamente aquí Right Ok, ok, ok De Right nosotros vemos el suelo ¿Cómo es el estilo del suelo? Es como este de acá Perfecto Y listo Entonces solo tenemos que hacerle caso en las cosas que nos diga hasta que nos acostumbremos y conozcamos los mapas Esto ya se hace de forma coherente dependiendo si ya estás o eres Locomace of Dimension, ok Entonces nosotros simplemente tenemos que seguir toda la jugada aquí Toda la jugadita aquí, ok Tenemos que pasar por absolutamente todo Verificar que no sea ningún, ningún problema el mapa donde estás Que no te maten y ya Yo por lo general hago exactamente eso Hago exactamente estos nivelacos, ok Seguimos avanzando y seguimos viendo De hecho como tema voy a tener que hacer esto 10 veces sin poder fallar Y tengo que irme así plin, plan Justo, justo como lo dice el mapa, ok Justo como lo dice el mapa Y esto hay que hacerlo varias veces para que sea de forma rápida Antes era mucho más difícil Pero bueno, bueno Vamos a ver más adelante como nos va ¡Gracias! 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 Lo peor que te puede pasar al hacer el maze es esto Que te salgan a cada rato lo de 60, 60, 60 Que eso toma mucho, mucho más tiempo Alrededor, dependiendo cuánto se tome de esto Te demora demasiados, demasiados minutos Pero bueno, es la que hay amigos Y recién acabamos de arrancar Así que ahora sí Ahora sí, ahora sí Nos vemos cuando tengamos todas las cajitas Y ya hayamos cumplido 10 Maze of Dimension De acá muchachos es por ejemplo cuando la puedes cagar En este sentido de que te quitan dos Ya me ha pasado una vez Esta es la última vez que lo estoy haciendo Y lamentablemente me fui por el lado incorrecto Entonces acá es donde ya corres la ventaja De que te pueda dar la última caja Pero bueno, en fin Terminémoslo y veamos el drop Si vale la pena o no Y bueno amigos Ya he terminado Ya he culminado con todos los últimos En el último sí me volví Pero igual me dieron Medium Así que vamos a abrir todas esas cajitas A ver si conviene O realmente no conviene O sea, yo lo hago más que nada No por un término de joyas Ni de balls Sino por un tema root Ya me ha tomado exactamente Más de hora y media hacerlo Ok, sobre todo con el mapita Que ya se los dejo por ahí Y vamos a ver Si obtengo más root de lo normal Ok, abramos el primero Ok, nos da balls low grade Ok, genial Bueno, lo voy a dejar acá Ok Otro más Más balls Ok Nos dio 200 de root Genial A ver Más balls A ver 150 root Aunque sea el lower nos dio 150 más 200 Voy 350 Un geolos bless Un geolos bless 5 balls más 200 root Entonces voy más o menos Exactamente 550 root Ok, todavía no acaba Falta uno más Y más balls Ok, 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 ok Entonces, ¿realmente valdría la pena Gastar una hora y media Para solo ganar 550 roots Y tratar de llegar? Pues si no tienes nada mejor que hacer Sí Pero como puedes ver No, yo no lo veo tan viable Si es que no dispones mucho del tiempo Pero el evento igual está ahí Aparte de haber ganado algunos balls O algo para levelear Lo cual sirve o no sirve Un geolos bless más o no No es algo tan rentable Pero sí diría O sea, no es como que vayas a formar 100.000 roots ¿Cierto? Ok Pero si quieres conseguir Por ejemplo No, más o menos Ahora me falta menos Me falta 7.950 roots Genial O sea, poco a poco Sí Súmale el caos castle Y algunos blood castles Te puedas ir Y probablemente lo puedas conseguir Un sencillito más Pero realmente Ya no lo veo tan rentable Que digamos Ahora tengo que farmearme 10 entradas más Lo cual sí me puede tomar más tiempo Pero bueno ¿Y tú? ¿Qué opinas del maze of dimension En gemio ¿Te parece factible O no te parece factible? Déjalo en la casilla de comentarios Si les ha gustado mucho Este videito Deja tu buen like Por supuesto Suscríbete al canal Dale a la campanita Visítame al resto Resto de redes sociales Hermanos Y los dejo Ya saben Con un hasta luego Chupatesa